Donde están preocupados es en Nueva York y en algunos otros lugares, pero sobre todo en Nueva York. La semana que terminó, salió Donald Trump y dijo, el martes me van a arrestar. Y los invito a que salgan a protestar por nuestra libertad. Y todavía ni lo arrestaban y ya estaba pidiendo que salieran por él. Pues el fiscal de Nueva York, dicen listos para cualquier incidente luego de que este expresidente convocara a sus simpatizantes a protestar ante su inminente arresto. El fiscal que lleva el caso de los presuntos pagos para silenciar a una estrella porno sostuvo que no se dejará amedrentar por quien usa extremistas para intimar a quien intentan sancionarlo. Ni siquiera tiene que ver con la política. El pleito que trae Donald Trump, ¿es eso? Una... Es como una docena de pleitos. Pues sí, pero este es de faldas, Mario. Además, además de pornografía, ¿no? De contratar y utilizar, por un lado, gente para que calle en lo que ocurre o ocurrió en su momento del expresidente Donald Trump con una relación de índole pornográfica. No, yo creo que ahí hace bien el sentido de aplicar la ley, que tiene que aplicar la ley contra un expresidente o contra cualquier malandrín que viola la ley. Y este hombre no puede estar pidiendo apoyo extra porque no es en un sentido social o político, sino es en una brutal y tonta y estúpida relación pornográfica. Las autoridades de Nueva York están preparadas para responder a posibles protestas en caso de que el expresidente sea acusado en el marco de la investigación por el pago de dinero para silenciar a la actriz de cine porno, Storny Daniels. Ah, un caso famoso. La policía de Nueva York y el servicio secreto están coordinándose para trazar planes después de que el sábado el propio Donald Trump dijo que esperaba ser arrestado el martes y llamó a sus partidarios a manifestarse. Pues, usaremos todos los recursos a nuestra disposición, dice el Departamento de Policía de Nueva York. Y hay compañeros de fórmula de Donald Trump que dicen, oigan tranquilos, esto no es suficiente como para salir a protestar, es justicia y es la ley la que se está aquí ejerciendo. Pero es que a Donald Trump le acaban de regresar sus redes sociales y fue ahí donde difundió el mensaje. Llegó la hora, dijo, ahora que tiene canales de comunicación con su público. La fiscalía no ha confirmado que vayan a presentarse cargos contra el expresidente que habló del arresto el próximo martes. Según su círculo cercano, él basa su información en reportes de prensa. Pues, todavía ni le echan el guante y ya está calentando el horno. Vamos a ver, porque también allá están en campaña. También allá están a punto de decidir quién continúa con la presidencia. Pero si Donald Trump regresa... No va a regresar. ¿Quién entonces se le pone enfrente? No, yo creo que los republicanos se irán con otra carta. Ya es demasiado el desprestigio que carga por sí mismo Donald Trump como para que lo acepte llevar el partido republicano. Entonces, ¿tú crees que ya no regresa? No. Lo va a intentar, claro, pero no creo que le dé el partido la candidatura. ¿Cómo es el cuentecito ese del que se queja de que todos vienen en sentido contrario? Ah, un automovilista que va circulando por la ciudad y de repente escucha en el radio. Un absurdo, algo verdaderamente peligroso. Un hombre en su vehículo entró en sentido contrario, en viaducto. Y dice el automovilista, uno, son un montón. Así pasó ayer. ¿En serio? Te faltó añadir lo que decía Mario. Un borracho se metió en sentido contrario en la colonia Tacubaya. Y vámonos en el bajopuente de la morena y viaducto. Venía en sentido contrario. Y ese está curvo. Entonces, no puedes ver quién viene del otro lado. Pues sí, terminó chocando contra otro auto que venía en el sentido correcto. Dicen de milagro, este no salió con lesiones graves, 35 años. Y bueno, terminó en el Ministerio Público. Pero en sentido contrario ahí, en el viaducto. ¿Cómo entras? Es decir, tampoco es fácil entrar en sentido contrario ahí. Bueno, es que ahí no hay agujas. ¿Por dónde vienes? Exacto, ¿desde dónde vienes ya en sentido contrario? ¿Desde dónde vienes para poder entrar en sentido contrario? Las dos vías de Paso de Morena son tan claramente. Tú vienes por una gran avenida que es la que pasa frente a Tacubaya. Y se bifurca y una sale por revolución y otra va rumbo también a patriotismo. A patriotismo. Sí, pero ¿cómo le entras? Yo no entiendo por dónde le puedes entrar ahí en sentido contrario. Te falta imaginación del borracho. Exacto. Él sí lo logró. Oye, por cierto, también. Edilberto regalado un tenor de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca murió. Pero lo llamativo es que murió mientras estaba cantando. Sí. Un infarto durante la misa de celebración de San José en su tierra natal en Tehuantepec. Do de pecho. Ese fue auténticamente do de pecho. Un fa sostenido que este artista de origen zapoteca había emigrado a la Ciudad de México para estudiar en el conservatorio. Vivió en Alemania desde el 97 y visitaba México y sobre todo su tierra para ofrecer recitales y conciertos de música mexicana. Fue tenor principal en la casa de ópera de Einsenach, Alemania, en donde radicó con su esposa e hija. Oye, ¿era en serio esto? Sí. Sí. Lo único que quiero decir es que me inviten a cantar. Y venía y se presentaba cantando música popular mexicana. Y en medio de la presentación, de repente lo alcanzó el destino. Grabaron un video que se está difundiendo en redes sociales. Pero, aunque dicen es Agualcóyotl y está grabado en un hospital que se llama La Perla, en ese lugar, yo dudo porque en Dinamarca no sucede eso. Y es que ahí se ve como un paramédico se enfrenta al doctor porque llegan con un acuchillado. Doctor, aquí. No, lléveselo. Aquí no tengo con qué atenderlo. Pero, valórenlo de urgencia, que está mal. No, 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 a mí no me estén fregando y váyanse por un tubo. Y empiezan los alegatos, las palabras, altisonantes, en fin. Los paramédicos se quejan de que ese doctor no recibe. Pero luego, en un segundo video, se ve al familiar del acuchillado hablando con una enfermera. Y la enfermera le dice, no tenemos radiografías para el área que su hijo necesita, ni tampoco contamos con el servicio de trauma y ortopedia. No tenemos algo que proporcionarle a su hijo, le dice la enfermera al hombre. Que pues está desesperado porque su hijo está ahí. El médico los manda por un tubo. Cuando acuden al hospital, La Perla, en Nesa, el jefe de urgencias, ni siquiera quiso valorar al muchachito que había llegado herido de unos navajazos. Es una historia que se repite, según dicen, en diferentes hospitales. Que, por ejemplo, fíjate que una persona que tuvo una herida de los que venden flores ahí en Coyoacán. Ya ves que cortan los tallos de las flores con una navaja muy filosa. Y entonces se llevó parte de un dedo. Entonces lo recogió, se lo puso y corrió a Joco. ¿Qué tan lejos está Joco? Diez minutos corriendo a buen paso. Sí. Más o menos, sí. Llegó y le dijeron que no, que no atendían ese tipo de urgencias. Y perdió el dedo el muchacho. Ah, chis, entonces ¿cuáles urgencias atienden? ¿Quién sabe? Ay, qué raros son. Pero son casos atípicos, ¿eh? Porque nosotros ya estamos llegando a los países escandinavos. ¿Qué dices, Marcos? Que sería una negligencia criminal porque se trata de médicos que tienen un juramento hipocrático, que fueron varios años de carrera, de formación profesional, de formación académica. Y no actúan como debieran. Y sí, es una indiferencia muy grande. A mí me tocó en varios hospitales de urgencias llegar y te dicen, déjalo ahí. Pero si lo traigo en maniobras de RCP, de reanimación cardiopulmonar, ahí déjalo. Y es doloroso presenciar esa indiferencia de médicos que no atienden. Incluso ha llegado el caso que a propios compañeros del mismo hospital son indiferentes. Pero como no hay una autoridad que elegirle y que le ponga freno a esa negligencia, a esa omisión profesional, desgraciadamente se sigue dando con mucha frecuencia, aunque la autoridad lo califique como casos aislados. Manelic. Es que mal que no pueda uno quejarse. Hay que señalar que es del Instituto de Salud del Estado de México. Claro, claro. La pelota en este caso está en la cancha del gobierno del Estado de México. Ahora, no es un pequeño hospital que está por ahí. No, es un hospitalazo hecho y derecho. Yo diría que si le dijera, bueno, es que este tiene un problema neuronal gravísimo, que si dijera, pues es que este hospital no tenemos. Pero una apuñalada. Una apuñalada se atiende en una enfermería, pues. Pero es que no se entiende, pues. Ahí hay claramente una acción dolosa. Y es que estos casos no deberían ni de presentarse. Sí. Para acabar rápido. Gracias. Gracias. Gracias.